Es que yo sueño con tenerte a mi mano Mi corazón te dice que te ama demasiado Yeah, yeah, así es el amor Yeah, yeah, así es el amor Yeah, yeah, así es el amor Recuerda aquella noche cuando yo te acariciao Es un momento tan bello, contigo yo pasaba Yo salía de tu casa, mi corazón te ama Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa Y ya tú sabes que te quiero, que tú eres para mí Un regalo del cielo, porque tú eres mi lucero Que me guía hasta el cielo Para demostrarte cuánto yo te amo Cuánto yo te quiero Yo sueño con tenerte a mi lado Mi corazón te dice que te ama demasiado Yeah, yeah, así es el amor Yeah, yeah, así es el amor Yeah, yeah, así es el amor Es que te amo demasiado, no lo puedo yo negar Y junto al bailante lo vengo a expresar Es que estoy enamorado porque siento muchas cosas Y pienso en un futuro convertirte en mi esposa Mi niña, mi princesa, mi niña, mi doncella Nadie me hace sentir lo que me hace sentir ella Te quiero, te amo, así es el amor Son palabras que expresa atentamente el corazón Es que sueño con tenerte a mi lado Y el corazón te grita que te ama demasiado Yo no olvido esa fecha cuando yo te conocí 2016, 13 de abril Mientras pasaban los días, baby, en ti yo más pensaba Pensaba en tu carita, pensaba en tu mirada Tenerte a mi lado Eso es lo que yo sueño Que tú seas mi princesa y que sea yo tu dueño Yeah, yeah Dueño de tu corazón Dueño de tus sentimientos Es que yo sueño con tenerte a mi lado Mi corazón te dice que te ama demasiado Yeah, yeah Aún tienes el amor Yeah, yeah Aún tienes el amor Yeah, yeah Aún tienes el amor Aún recuerdo esa fecha cuando por primera vez Te tomé de la mano y un beso te robé Este es Sisi Rafa en combinación Junto a Cache cantándole al amor La combinación perfecta Costa Rica Nicaragua United Family Estudio Post Blessing Records